¿Dónde que es mi arma? ¡Abre! ¡Alto! ¡Abre! 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 Para la gente de la calle, para el coche Para la chata ropa y para la cebolla Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé cómo decirte cuando estás cerca de mí Yo no me da miedo el tiempo, que se ve sin esperanza Que algo ríe que me des un poquito de cariño Yo no me da miedo el tiempo, que se ve sin esperanza Que algo ríe que me des un poquito de cariño Seguro que siempre te amaré Seguro que siempre te recordaré Yo no me da miedo el tiempo, que se ve sin esperanza Yo no me da miedo el tiempo, que se ve sin esperanza Que algo ríe que me da miedo el tiempo, que se ve sin esperanza Yo no me da miedo el tiempo, que se ve sin esperanza Gracias.